Buen día, denle likes a mis videos. Si les gustan, suscríbanse a mi canal. Bajo este video hay un enlace a mi otro canal nuevo, en donde suelo también subir videos nuevos todas las semanas. Bueno, quiero responderle a un muchacho de Argentina, cuyo caso se parece también al de muchas personas. ¿A qué me voy a referir? Se terminó el amor, la pareja se fue, no se puede hacer nada. ¿Y cómo seguir viviendo? ¿Cómo construir una nueva vida? ¿Cómo tomar los mil pedazos de uno mismo cuando uno sufre una catástrofe así? Y seguir. Quiero contar algunas experiencias, decir algunas palabras respecto de todo esto. Primero, uno en ese momento tiene que intentar entender que de un dolor semejante no va a poder salir en un día o en una semana. Probablemente se trate de meses. En casos más complicados o más jodidos se podría tratar de años. ¿Por qué digo esto? Por mi experiencia. O sea, hay gente que este proceso de duelo demora tres años, dos años, cuatro años, cinco años. Algunos tardan seis meses, cinco meses. He visto gente que ha estado nueve años haciendo este proceso de duelo. Por lo menos, recuerdo hace unos años haber atendido a una mujer que después de nueve años seguía herida porque mi marido la había abandonado. seguía buscando un retorno de pareja y nunca había podido avanzar en esos nueve años en la vida. Entonces, lo primero que hay que entender es que es un proceso que puede demorar meses, difícilmente sea una semana, sea dos semanas, y que uno tiene que entender que va a haber que aceptar algunas cosas para salir de esto rápido. Si uno no acepta que algo terminó, no sale más de esto. Por eso la gente a veces está años en un proceso de duelo. El duelo tiene como primera etapa aceptar que algo terminó. Entonces, eso va a traer mucho dolor al corazón, mucha desilusión. Hay que encontrar esperanza. Uno podrá decir, pero Rodrigo, ¿usted qué está diciendo? Si yo pierdo el amor, pierdo la pareja y se vienen abajo todos mis sueños, ¿dónde va a estar la esperanza? La esperanza va a estar en las ruinas del desastre. La esperanza va a surgir de la nada o de la situación de dolor. La esperanza va a surgir. Hay que aferrarse a las cosas buenas y positivas que tiene la vida. Tú, tú, ahora me refiero a este chico, ¿no? Pero eso se aplica a cualquier persona en esta situación. Tú tienes hijos. Sos joven. Tenés toda la vida por delante. Tenés salud. Tenés trabajo. Sos una persona bien parecida. Con buena energía, con buenos valores, con valores de familia, con valores de empatía hacia los otros, de no joder a nadie en la vida. Entonces, uno tiene que entender, como en el caso tuyo o de otras personas, que hay cosas buenas. Que no todo, digamos, está perdido. Ahora, esto no quiero que sea un consuelo de tontos, ¿eh? Pero siempre hay alguien que está peor. Mucha gente pierde a la pareja, pierde el amor, entra en esta crisis, en este proceso de duelo. Y no tiene casi nada bueno a lo cual aferrarse. En el caso de este chico, que yo estoy seguro que vos vas a ver este video, vos tenés un montón de cosas buenas. Que son las que dije antes. Entonces, hay que aferrarse a las cosas positivas, que te conecten con la vida. Pueden ser a veces pocas, a veces muchas. En el caso de este chico, son muchas. Son muchas. Si no aparecen las cosas positivas, inmediatamente, ¿por qué uno no las puede ver? Porque a veces el dolor vela el juicio o vela la capacidad de observar las cosas buenas que hay en la vida. Hay que tener paciencia. Ya van a aparecer. O sea, hacer un duelo se trata también de tener paciencia. No hay posibilidad de hacer una limpieza energética y que quite el dolor. No es que no sirva una limpieza energética. Claro, sí sirve. Lo que pasa es que más bien una persona que está en un proceso de duelo necesita 20 limpiezas energéticas. O sea, no va a aparecer. O sea, no se trata.